...cuando son ya las 5 y 56 de la mañana de este viernes 10 de diciembre cerrando mucha información y arrancamos justamente contándoles que cuatro hombres que se encontraban conversando fueron atacados por tres sicarios. Una persona falleció y dos personas resultaron heridas. Vamos a hacer contacto a esta hora de la mañana con Paul Lutibén quien se encuentra en el circuito Garay donde ocurrió este hecho. Adelante Paul, te escuchamos. Buen día. ¿Qué tal Valeria Villalba? Buenos días amigos televidentes. A esta hora 5 de la mañana con 56 minutos. Estamos en el lugar exacto como lo pueden ver. En el lugar donde ustedes pueden observar, estaban conversando los cuatro amigos. De repente aparecieron tres sujetos armados en un vehículo gris sin placas. Este automotor y desde el vehículo dispararon a las víctimas que estaban conversando. En ese momento tres personas recibieron los disparos. Uno de ellos falleció, dos quedaron heridos y fueron trasladados a un hospital. Se conoce que uno de los heridos registra cinco antecedentes penales por plagio, tenencia de armas no autorizados, sabotaje a servicios públicos y privados y una tentativa. Incluso hace dos semanas también intentaron asesinar a este hombre que quedó herido. Aparentemente, aparentemente el herido que pertenecería a una peligrosa banda delictiva conocida como Los Guasones. A él aparentemente querían asesinar y no al amigo que incluso el fallecido no registraba antecedentes penales. Veamos la siguiente nota. Los cuatro amigos estaban conversando afuera de una casa cerca a las 22 horas de este jueves. De repente aparecieron tres sujetos en un automóvil y les dispararon por diez ocasiones. Un vehículo sin placas pasa por el lugar y proceden a disparar. Tenemos una persona fallecida, una persona ecuatoriana de 33 años, la misma que había estado acompañada con otras tres personas, dos de los cuales están heridos en el hospital Luis Bernaza, están estables hasta el momento. El fallecido no registra antecedentes penales. El ataque ocurrió en la calle Medardo Ángel Silva, circuito Garay. Uno de los heridos presenta cinco detenciones anteriores por algunas circunstancias, especialmente por tenencia de armas de fuego. Durante el levantamiento del cárter, los agentes de la Policía Nacional trataron de interrogar a los testigos, pero nadie quiso aportar con información. Las cuatro personas que estaban en el punto habían estado juntas, entonces no sabemos la motivación. Tal vez luego de las investigaciones y entrevistas que hagamos podamos tener más elementos. La zona fue a coronar y los oficiales de criminalística levantaron los indicios balísticos. Encontramos 10 indicios balísticos, 6 de calibre .223 y 4.9 milímetros. Los tres sicarios escaparon en el mismo vehículo que llegaron. Por el momento se analizan las cámaras de seguridad de la zona para tratar de ubicarlos. Paul Tutibén, 24 Horas. Gracias por ver el video. Cinco de la mañana con 59 minutos. Cinco de la mañana con 59 minutos. Aquí en el barrio Garay, la policía incluso de civil y agentes del servicio urbano aún permanecen en la zona. Están recabando información, están analizando, explotando las cámaras de seguridad para poder identificar a los sicarios que llegaron en este vehículo sin placas. A esta hora, en la parte baja del inmueble, no hay nadie. Supuestamente aquí habita una mujer conocida como alias La Chama. Los amigos habían estado conversando con esta fémina y de repente aparecieron estos sicarios en el vehículo y comenzaron a dispararles. Repetimos, un hombre falleció, dos quedaron heridos y el cuarto resultó ileso. Hay que mencionar que el falleció no registraba antecedentes penales mientras que uno de los heridos registra cinco detenciones anteriores. Aparentemente a este sujeto es que lo venían a buscar, pero las otras personas serían víctimas colaterales. El falleció no registraba antecedentes penales, pero uno de los heridos sí. Repetimos, el hecho se registró cerca de las 22 horas acá en el barrio Garay. Este sector que incluso las personas que habitan acá indican que existen conflictos entre bandas criminales por la disputa entre básicamente la venta de drogas. La dirección exacta es calle Medar Ángel Silva entre Víctor Hugo Briones e Ismael Pérez Pazmiño, sector del barrio Garay. Por el momento la policía permanece aquí, está custodiando la zona, están recabando indicios, sí, explotando cámaras de seguridad para tratar de ubicar, aunque va a ser un poco difícil porque el vehículo en el que se movilizaban los sicarios no tenía placas. Así es la información que se desarrolla en esta parte de Guayaquil. Valery, usted tiene más en estudios. Gracias, buenos días. Buenos días, Paul. Gracias por esta información. Estaremos atentos a lo que se pueda desarrollar en los próximos minutos para hacer nuevamente contacto contigo. Son las 6 de la mañana con Un Minuto y les contamos ahora que Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass y que fue sentenciado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita, salió de la cárcel la noche de este jueves luego de haber cumplido más del 60% de su pena. Rivera salió de la cárcel regional y fue llevado hasta San Borondón. Él deberá cumplir en libertad una serie de requisitos que le impuso el juez. Además, utiliza un grillete electrónico para monitorear su ubicación. Mientras dure su prelibertad, Rivera tiene prohibido mantener vínculos de cualquier tipo con personas sentenciadas por el mismo caso. Y también un casino clandestino que funcionaba al norte de Guayaquil fue clausurado por las autoridades. Dos personas fueron detenidas por la policía. El operativo se ejecutó en horas de la noche y al sitio llegaron los miembros del JIR y Fiscalía quienes allanaron el lugar y confirmaron lo que ya habían anunciado los vecinos. En este lugar se realizaba un casino ilegal. El casino clandestino se ubicaba en el sector de Santa Leonora. en el norte de Guayaquil, en el Ayana se decomisó evidencia contundente, mesas de juego, ruletas, televisores y también dinero en efectivo. Había un monto de 50 mil dólares donde no pudieron dar explicaciones. Y por si eso no fuera suficiente, el sitio también habría funcionado como prostíbulo. Cuartos donde han estado con personas teniendo relaciones. Han encontrado unas chicas ahí dentro de este establecimiento, creo que son nacionales. Ellas están detenidas y eso tiene la información de la policía judicial. En el interior había decenas de personas jugando cuando ingresaron las autoridades. En el momento había unas 40 personas, la mayoría de extranjeros de nacionalidad china. Así mismo venimos con personal de inmigración. Hicimos el registro de cada persona, no presentaron ninguna novedad. ¿Y hubo detenidos? Alrededor de 3 a 5 personas fueron detenidas ya. ¿Quiénes serían? ¿Qué funciones cumplían? Las funciones como administradores del establecimiento y así mismo personas que han estado trabajando para las personas que venían a hacer el tipo de actividad de casino. Cerca del mediodía, personal de la policía y de la gobernación del Guayas acudieron al lugar a poner los sellos de clausura. La investigación en este caso continúa. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y delincuencia imparable en la cooperativa Juan Montalvo. Locales comerciales son asaltados y los delincuentes roban durante la madrugada. Un antisocial fue captado cuando ingresaba por el techo de un local y se sustrajo 6 mil dólares. En todo el centro de la Juan Montalvo, donde se mueve el comercio desde la comida, ropa y la venta de repuestos de vehículos. Los delincuentes ya tienen estudiado su punto y cuando es la caída, no importa si es en la madrugada. Así fue el caso en este establecimiento que vende repuestos y repara motos. El pillo luego de ingresar agarrándose de las rejas se sube por el techo. Y al estar en el interior, su contextura le permitió ingresar por las rejas. Reforzando seguridades. Yo también me sorprendo a veces de las maneras que, o las formas más bien para ingresar y cumplir su cometido. Aquí veíamos como literalmente se arrastraba por un espacio completamente pequeño. Parece de película, pero efectivamente así es como están haciendo para delinquir. Están bien grabados en las cámaras. La gente también se sorprende. Es por eso que efectivamente insistimos en la presencia policial para evitar que estos hechos sigan ocurriendo. Ya los tienen muy bien identificados seguramente porque no solamente roban ahí, sino que van por toda la zona mapeando a ver qué más pueden sustraerse. Entonces, esperemos verlos ahí y sobre todo dar esa sensación de seguridad a la ciudadanía. Son las 6 y 6 de la mañana, momento de una pausa. Pero más adelante les estaremos contando algo curioso. Una vaca corriendo, planta pisa, barcita de Jesús, lleno de asombro y también de miedo a los conductores y ciudadanos que transitaban por el lugar. Y también ciudadanos denuncian malos olores que generan las aguas servidas en el paraíso de la flor. Vanessa Robles está en el sitio y nos tiene un avance a esta hora de la mañana. Vanessa, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Valeria? Y a toda la audiencia, en efecto, lo que tú dices sumado al mal estado de una vía, porque todo confluye en cuanto al problema que se registra acá en Flor de Evasión, bloque 4. Aquí a mis espaldas está el problema denunciado por los habitantes que ya en pocos minutos les vamos a detallar qué es lo que acontece. La calle está en mal estado, acá se empoza el agua y el llamado es para Interagua y también para obras públicas del municipio. Ya hemos conversado con ellos y en pocos minutos les contamos qué se va a hacer al respecto. Miren nada más cómo se encuentra parte del bloque 4 del paraíso de la flor. Ellos, con justa razón, miren nada más, denuncian los malos olores que generan las aguas servidas. Y como bien decía Vanessa, es tan solo uno de los problemas que se pueden evidenciar en este punto. También ella hace un llamado a obras públicas municipal y es que es cierto, no está pavimentado, hay unos grandes baches. O si estuvo pavimentado en algún momento, pues bueno, no se dio el mantenimiento respectivo y efectivamente necesitan trabajos urgentes. Vanessa, ¿cómo estás? Cuéntanos qué es lo que pide la ciudadanía y cómo han estado sobreviviendo, diciéndolo de esta manera, durante todo este tiempo. Adelante. ¿Cómo estás, Valerie? Son las 6 de la mañana con 11 minutos y en efecto tú lo has escrito muy bien. Esta es parte de las problemáticas que tienen los moradores de acá de Flor de Evasión, bloque 4. Y estamos precisamente con ellos porque están preocupados y están angustiados con este problema que ya lleva más de dos años. Nos detallan, ¿qué meses? Me dicen, ya tenemos años así. Y aquí el problema grave, caballero, usted fue el que hizo el contacto con nosotros, es el estado de la vía sumado pues a esta fuga de agua que vemos acá, que se necesita atención por parte de Interagua, de Obras Públicas. ¿Cuál es el sentir de acá de la comunidad? El problema que tenemos... Buenos días, señorita, con todo. El problema que tenemos nosotros aquí es la calle dañada. Es la persona que todas tiran agua de arriba y de ambos lados. Y por eso es el problema que tenemos aquí. Por eso hemos llamado que lo arreglen a calle, que lo ponemos de hormigón por lo menos. Y queremos de Interagua también para que se haya presente aquí por esto. ¿Qué? Usted me comentaba también que hay alcantarillas que deben ser revisadas, que se tienen que hacer... Lógico, tienen que ser revisadas las alcantarillas y aquí también el vecino tiene otro problema aquí también. Véngase vecino por acá, ¿qué pasa con las alcantarillas? Buenos días, buenos días. Mire, en mi alcantarilla tengo un problema de que cuando hicieron la vía aquí dejaron un tubo aplastado. Cada vez se me tapa y toca estar desapando y se lo soy yo mismo. Ok. He hecho algunos pedidos pero nunca han venido a desapar. Oye, ¿cómo hacen incluso los vehículos cuando van por acá? Se tienen que frenar, bajar la marcha porque vemos todo lindo en el tramo de la calle. Pero este es el espacio feo, este es el pedazo que genera mal estado acá en Flor de Bastión. Sí, ese es el pedazo que queda ahí en hueco, así como ves las motos pasan, te pasan haciendo piruetas y paraban, puede pasar. Y ahí, no digo, ahí se me posa un poco de agua sucia, pero te falta que en pleno sol apesta. O sea, tienen malos olores. Yo tengo unos niños pequeños ahí y hay que estar aguantando esos olores ahí. Ok, ustedes han buscado atención, ¿qué les han dicho? Que, no sé, que van a venir, no sé si a ver cuándo van a venir. Ok, ahí estamos entonces. Como ustedes lo pueden escuchar, son los propios ciudadanos los que están denunciando este problema. El problema es el sentir de acá. Nosotros hemos coordinado acciones con Interagua. Ellos en pocos minutos van a estar acompañándonos también. Vamos a contarles cuál va a ser la respuesta. También conversamos con Obras Públicas. Nos aseguraron que primero de resolverse, pues ya esta afectación por parte de Interagua, ellos pueden proceder a dar respuesta con respecto al estado de la vía, que es la preocupación. Son dos interrogantes que ahora mismo van a tener respuesta. Y en pocos minutos vamos a detallarles qué es lo que nos dice en la comunidad esta cárcel. Gracias. Esperando una respuesta en menos de 24 horas y nosotros ya les hemos gestionado esa ayudita, sobre todo para que puedan tener la calle bonita y que los chicos no tengan que sortear por medio de estos baches y los carros tampoco no se tengan que dañar, caballero, ¿no? Bueno, tenemos que pedirle a la alcaldesa, por favor, que demasiado lo sale alcantarillado de aquí. Más que el consumo de agua lo sale alcantarillado, demasiado. ¿Y quién quiere que lo haga a nosotros solamente? Que por un año, demasiado. Ahí está entonces. Otro problema más que también ya vamos a darle gestión. Ese es el labor que hacemos, nuestro trabajo comunitario, siempre estar presente acá con los vecinos y era una respuesta en menos de 24 horas. Más adelante les vamos a dar el detalle. En pocos minutos llega ya Interagua para decirnos cuál es la solución que procede al respecto. Regresamos con ustedes. Buenos días. Buenos días, Vanessa. Estaremos pendientes entonces a esta respuesta y también adicional empezar a enlistar entonces, ¿no? Lo que dicen los moradores, los diferentes requerimientos y sobre todo analizar pues con qué autoridad hay que conversar para que efectivamente se dé algún tipo de respuesta y que efectivamente el trabajo llegue a esta zona de Paraíso de la Flor, ¿no? Necesitan efectivamente trabajo, necesitan acciones, no pueden estar viviendo así, ya nada más la cantidad de baches, pasan bastantes motos y de ahí también ocurren los accidentes en vista de esta gran problemática. Además de las aguas hervidas que no quiero ni imaginarme de los males olores, sobre todo por ejemplo antes de ayer que hubo un sol canicular y eso obviamente emana también, hace que esos olores se endurezcan muchísimo más. Así que no, así no pueden estar y es imperante también la presencia de Interagua y bien lo dijo Vanessa que en los próximos minutos llegará a dar también acciones en ese punto. Son las 6 y 15 de la mañana y cambiamos de tema para contarles que más de 500 vendedores informales que vendían sus productos de forma desordenada en la bahía han sido reubicados en los 21 puntos destinados por el municipio. Entre ellos se encuentran mercados de abastos y la explanada de Mucholote. Se ha destinado un espacio en la explanada de Mucholote, norte de Guayaquil, para un grupo de comerciantes que vendían sus productos en las aceras de la bahía. Aquí hay orden, se cumple el distanciamiento social, además cuentan con parqueo y seguridad. Somos 136 compañeros, estamos distribuidos cada uno por un módulo de 2x2, cada uno tenemos asignado un número. Aquí se puede comprar desde juguetes, zapatos, ropa para niños, para hombres y mujeres, además se puede aplicar el típico regateo. Por ejemplo, tenemos camisas de 5 dólares, de 6 dólares, de 8 dólares, blusas a 5 dólares, bermudas a 5 dólares, shorts a 5 dólares. Tenemos de juguetes de 1 dólar hasta 20 dólares. Los 136 vendedores llevan en esta explanada 8 días, fueron reubicados dándoles facilidades. Por ejemplo, quienes viven cerca del sector les dieron un espacio para que trabajen y estén cerca de sus casas. Claro que sí, nosotros venimos de Coronel y Manaví, teníamos desorden allá. El jefe de la policía metropolitana indicó que sí se han reubicado a más de 500 vendedores que comercializaban sus productos de forma desordenada en la bahía. Han destinado 21 puntos para ellos. Están distribuidos a lo largo del este, oeste, noroeste y norte de la ciudad. El más importante, creo yo, es el de la explanada en Mucholote. Número 1. Los 21 puntos son los mercados municipales y explanadas alquiladas por el Cabildo, como la de Mucholote y las esclusas. ¿No se va a permitir que trabajen en la bahía de forma ilegal? Absolutamente no, absolutamente no. La bahía está en estos momentos bajo control total del personal municipal. De esta forma se busca el reordenamiento para evitar que vuelva el caos a la bahía de Guayaquil. Según un cálculo, se cree que 300 informales no están de acuerdo con este proceso y serían los que interpusieron la acción de protección, medida que un juez falló a favor de ellos, permitiéndoles que vendan en las calles. Pero el municipio apeló la resolución y este sábado a las 10 de la mañana, en el Complejo Judicial de la Albamborja, se vuelve a instalar la audiencia. Paul Tutibén, 24 horas. Diferente fuera la historia si es que no se estuvieran dando facilidades a los comerciantes informales. Hay 21 puntos, como bien mencionaba Paulo en su reportaje, en donde se han reubicado a estas personas, que obviamente tienen todo el derecho de vender sus productos, pero tienen que hacerlo de una manera ordenada. Se han reasignado de forma estratégica en diferentes sectores, también teniendo en cuenta y pensando en las zonas en donde ellos vivían, para que tampoco sea un viaje tan extenso al momento de movilizarse, sino que sean cerca de sus sectores. Insisto, la historia fuera diferente si no hubiera estos puntos. Pero lamentablemente hay un grupo que no quiere acatarse o acogerse a ese tipo de ayuda o de beneficio, sino más bien coger e imponer su verdad y decir yo me voy a poner en esta vereda porque sí, y yo voy a hacer lo que yo quiera y voy a causar desorden, insistimos. Esa no es la manera de trabajar, esa no es la manera de solicitar efectivamente una ayuda. Vamos a ver qué pasa el día de mañana con esa audiencia que se reinstale y sobre todo cuál va a ser la decisión en torno a esa acción de protección para los vendedores informales durante este mes de diciembre. Pasamos a revisar otro problema que afecta a Guayaquil también, porque mientras las autoridades no se han pronunciado sobre una posible solución a la semi-paralización de buses que lleva ya un mes en Guayaquil, los ciudadanos, como bien lo hemos revisado en estos últimos días, se han acostumbrado y señalan que no necesitarían más unidades. Un mes ha pasado ya desde que inició la paralización parcial de buses en Guayaquil, con sólo el 50% de la flota operativa, es decir 1.300 buses, para exigir un aumento del pasaje. Ya el día de hoy no hay solución, pese a la insistencia las autoridades no se pronuncian, no hay diálogos ni se avizoran acuerdos. Por parte del Cabildo se designó a la administradora de la Metrovía, Paola Carvajal, para reunirse con los transportistas y llegar a acuerdos. De ella hemos intentado obtener un pronunciamiento por semana, sin embargo no hemos tenido respuestas. Yo creí que me iba a haber afectado, pero la verdad que no, yo no sentí ningún inconveniente. Al igual que yo, muchas personas prefieren levantarse más temprano y para poder alcanzar los buses como son. La gente se adaptó. Sí, se adaptó completamente. Y es que sí, cada vez son más las personas que tienen ese sentir. Guayaquil no colapsó pese a la paralización. Incluso se animan a señalar algunos que no se necesita más. Que no quieren ni que salga, porque la gente que trabaja se ha acostumbrado a coger la trisimoto y tranquilamente viaja. Los transportistas, pese a que existen, se han convertido en el transporte. Que no quieren ni que salga, porque la gente que trabaja se ha acostumbrado a coger la trisimoto y tranquilamente viaja. Que exigen el aumento del pasaje, reconocen que en sus recorridos, en varias ocasiones ven pocas personas en sus unidades. Es decir, que se abastecen. ¿Cuántas vueltas más o menos usted logra hacer en el día? ¿Cuántas vueltas? Las vueltas se dan como seis. Sí, de esas seis, ¿cuántas van con pocas personas y cuántas con bastantes? Mita y mitad, tres y tres. ¿Qué pasa si digo? La gente quizás se acostumbraba un poquito. Exactamente, se podría decir eso. Tras un mes de la medida, los usuarios han encontrado algunas ventajas. La primera es que varias de las unidades se encuentran en mal estado, dicen, y emiten mucha contaminación. Con menos unidades, esto se ha reducido. Menos contaminación. Usted viene a esos carros, ¿cómo botan un humo negro? El diésel es un combustible fósil sumamente contaminante. Al disminuir, obviamente esa contaminación ha bajado y se siente. Otro de los puntos positivos es el orden. Tan solo en la avenida Barcelona se puede observar la fila interminable de buses paralizados. Y con toda esta flota fuera de las calles, el tráfico disminuyó, aseguran. Ya no hay tantas aglomeraciones en las horas pico, ya no se ven muchos buses de transporte. Mientras a quienes les compete pronunciarse no lo hacen, la ciudadanía se ha hablado. Y el sentir es claro, a cada día son más quienes están convencidos de que la flota de buses que opera actualmente en Guayaquil es suficiente. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. De atención, porque durante 10 días se van a realizar trabajos de mantenimiento en el sector de La Alborada, por lo que se ha cerrado la esquina noroeste de la avenida Benjamín Carrión y Rodolfo Vaquerí Zona Sur. Esta situación generará tráfico vehicular y molestias a los conductores, peatones y comerciales. Por el tráfico vehicular que se registraba parecía hora pico, pero el reloj marcaba las 14 horas. Era el panorama que se vivió la tarde de ayer en el sector La Alborada, al norte de Guayaquil. La ATM cerró la esquina noroeste de la avenida Benjamín Carrión y Rodolfo Vaquerí Zona Sur, ya que se procedió la instalación de una tubería de aguas lluvias. Los trabajos empezaron la mañana del jueves 9 de diciembre y durarán hasta el lunes 20 de diciembre, es decir, tendrán una duración de aproximadamente 10 días. Sin embargo, hace casi tres meses en el sector se realizan otros arreglos, situación que ha generado grandes molestias. Llevan como dos meses arreglando esa calle y nada, sigue todo este tráfico así horrible. Uno no puede trabajar tranquilo, principalmente que yo soy distribuidor de hielo. Este tráfico hace que los hielos cojan y se hagan agua, no se puede. Como conductor, como ciudadano y como ser humano, me afecta a mí. No puedo manejar tranquilo, la gente se estresa, la gente se pelea, es terrible. Los vehículos que transiten por la avenida Benjamín Carrión, sentido este oeste, deberán desviarse hacia la derecha por la avenida Rodolfo Vaquerí Zona Sur, para retomar su curso en la avenida José Rodríguez La Bandera. Lo que también incomoda es que estos trabajos se realicen en época navideña, donde existe más movimiento comercial. Para esta fiesta se ponen arreglar las arterias principales, una variedad. Sin embargo, estos trabajos de mantenimiento no solamente afectan a los conductores, sino también a los comerciantes, quienes tienen su negocio en el sector. Desde el mes de noviembre, que empezaron, se ha bajado mucho las ventas, bastante. Las rutas de... Los buses urbanos que temporalmente desvían su recorrido son la línea 75 Juan Pablo II, la línea 132 Estrella de Octubre y la línea 136 Estrella de Octubre. No entendemos por qué ya se vienen las lluvias, lo hacen en este tiempo, debido a ser antes, o arreglar por tramos, que era lo más conveniente, porque no afectó a todos. Los ciudadanos aseguran que no están en contra de las obras de la prosperidad de Guayaquil. Lo que rechazan es la mala planificación. María de los Ángeles Randón, 24 horas. Seis y 23 de la mañana y una vaca corriendo por la autopista Narcisa de Jesús llenó de asombra a los conductores que transitaban a esa hora. El animal se habría lanzado del cajón de un vehículo y fue capturado por su dueño en los alrededores del Parque Samanas. Una vaca suelta en Guayaquil. Algo poco usual, pero real. Esa fue la sorpresa del día para quienes transitaban por la autopista Narcisa de Jesús. El animal se escapó de la camioneta en la que la trasladaban al Camal, sur de Guayaquil, y se volvió al centro de atención. Y es que era difícil no verla corriendo en medio de la vía y en sentido contrario a los vehículos. Bueno, yo vi una vaca que iba corriendo para allá y la llevaban para allá arriba unos señores en una moto y ya. No estaba amarrada, iba un camión, iba suelto. Entonces los muchachos que estaban ahí salían corriendo por ahí. Yo me doy la vuelta por si acaso venga para acá. La avenida Narcisa de Jesús. Seguimos con más información y nos iremos a las calles porque habitantes de la Cooperativa Nacional, ubicada en la Florida Norte, denuncian el mal estado de las calles. Aseguran que se levanta gran cantidad de polvo en el lugar y es por eso que hacemos contacto con Alex Vargas quien se encuentra en el sitio para hablar con la comunidad y contarnos este problema que los aqueja. Adelante, Alex, te escuchamos. Así es, Valerie, ¿qué tal? Amables televidentes, como habíamos mencionado antes de la pausa. Miren ustedes el daño de estas calles que por supuesto aquí en la Florida Norte, la Cooperativa Nacional para salir a la principal y por supuesto en la ruta allá para la derecha tiene el tramo para direccionarse tanto a la perimetral como también a la viadable. Pero miren esta ruta. Totalmente dañada, es transitable. Hasta ahora de la mañana han pasado muchos vehículos, camiones, los que reparten alimentos y así está esta vía. Según los moradores han pedido desde hace mucho tiempo la atención por parte del municipio y el polvo es terrible. Caballero, terrible el polvo aquí en este sector. Sí, amigos, pues el de tanto que pasa en los vehículos al ser una vía muy transitada que conecta con varios sectores a la salida de la perimetral lo que es la entrada de la 8, que el sector industrial de Maconza. Por eso también pasan bastantes vehículos pesados. ¿Y ustedes son los que han puesto eso? ¿La piedrita, la tierra esa para tapar? Sí, los vecinos allá, pues de los baches, los dueños de los carros. Aquí sería importante, por ejemplo, ustedes mismos, ¿esto llueve, esas piedras van a tapar la alcantarilla? ¿Se va a inundar esto? Sí parece, sí, así ha pasado también en otros tiempos. El agua de lo que llueve arrastra la piedra y tapa las alcantarillas. Ok, mire, como por ejemplo, venimos a ese camión que viene allá. A ver, mire, ¿de dónde viene ese camión? Imagino que es la perimetral. Perimetral es la ruta allá, ¿no? Ah, ok. Y bueno, como se caracteriza este informativo y también un llamado a atención a los vecinos, mire, por ejemplo, la cantidad de basuras y mi estimada María Elisa, mire, la basura. Esto es un llamado a atención para todas aquellas personas que no cumplen con el respectivo horario para la recolección de la basura. Esto es terrible. Se vendrá la lluvia y con la piedra que mencionábamos, esto, por supuesto, se va a inundar. Pero miren, algo muy bonito que queríamos mostrarle, ahí está la respuesta por parte de la Dirección de Obras Públicas. Muy interesante el saber de cómo será esto, ¿cuándo? Por supuesto, vamos a conversar con la ingeniera Lisette Albán de la Dirección de Obras Públicas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias que usted se haga presente. Por supuesto, mire, vea, amigo, como grita aquí. Mi estimada, cuéntenos sobre esto, que será muy pronto la realidad de este sector. Exactamente. El municipio de Guayaquil tiene previsto la intervención de más de cuatro kilómetros de calles aquí en el sector, donde se van a ver beneficiar ya seis cooperativas, que son la cooperativa Monseñor Leonidas Proaño, 8 de Julio, Vélez Benítez, Unidad Nacional, Colinas de la Florida y Bello Horizonte. Entonces... Oye, ¿esto es lo que se está mostrando aquí? Esto es lo que estamos mostrando, pues aquí se va a hacer la reconstrucción de las calles vehiculares, que serán con hormigón rígido, y las peatonales, que serán con hormigón simple. Pero esto que sea hasta abril, por ejemplo, ya la gente no aguanta el polvo, ¿qué se puede hacer al respecto, ingeniero? Exactamente. Verá, en estos procesos, Oye, ¿qué es lo que se está mostrando aquí? Gracias. En estos momentos el municipio está adelantando todo lo que estamos en el portal de compras públicas, entonces le pedimos un poco más de paciencia a la ciudadanía, porque es evidentemente que no solamente es a esta calle la que vamos a intervenir, sino un polígono bastante grande de intervención para poder sacar adelante este proyecto. Ok, muchísimas gracias, Ingeniera Lisset Albán. Ahí está la respuesta oportuna, esperábamos que salgan un poco más de vecinos para que sepan y tengan muy en cuenta lo que se viene. El mes de abril, ya diciembre nos despedimos, hablar de enero, febrero y esto empiezan ya las maquinarias trabajando aquí para que de esta manera puedan estar con total tranquilidad y ya no respirar tanto polvo. Mi estimada Valerie. Bueno, esperemos que sea así, efectivamente, de que llegue la respuesta de que empiezan los trabajos como tú mencionas y ahí siempre está por finalizar y que hay que tener de todas maneras una organización, pero esperemos que estos trabajos sean lo más pronto posible. Son las 6 de la mañana con 33 minutos y ante los recientes casos de dengue en la provincia y a vísperas de la temporada invernal, se emprenden acciones para contrarrestar vectores de contagio. Al menos cuatro sectores de Guayaquil reportan casos de dengue clásico. La inminente llegada de la temporada invernal implica también la visita de más mosquitos y este año no es la excepción. En Guayaquil, las riberas de Vergeles, Valerio Estacio II, Mapasingue y el suburbio se suman a la lista de sectores con recientes casos de dengue. Orquídeas, vergeles, mucho olote, samanes, que el dengue se cría dentro del domicilio, que la corresponsabilidad. El trabajo de fumigación se activa para ahuyentar las posibilidades de contagio. La intención es desplegar operativos preventivos en los sectores que los ciudadanos esperan se ejecuten de manera indefinida. Estoy fumigando, estamos trapeando constantemente porque es para el bienestar de nuestro propio. Muy peligroso. A mí se me dio dengue. Y está lleno de mosquitos, entonces no fumigan y mi hijo se enfermó. Y la situación en el país está más o menos así. Hasta octubre de este año se registraron al menos 19 mil casos, siendo Guayas la provincia más afectada con el 42% aproximadamente de ellos. En Guayaquil y Durán se registra la mayor cantidad de estos diagnósticos de dengue. Para evitar la propagación de esta enfermedad endémica, la clave es no tener depósitos de agua y mantener limpios los domicilios. De padecerla, usted podría presentar síntomas como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones y ronchas en la piel. Síntomas muy parecidos al Zika. Allí solo un examen médico determinaría el verdadero diagnóstico. Dolencias que algunos incluso podrían confundirlos con COVID, pero existe una marcada diferencia. Tú puedes tener fiebre, tú puedes tener dolores musculares, pero normalmente el paciente con COVID debuta con secreción nasal, dolor de garganta y con tos. De allí que la recomendación es clara, no automedicarse ni con antiinflamatorios, porque podría desarrollar un dengue más severo. En el fiebre o malestar deben de tomar acetaminofén o paracetamol y buscar inmediatamente ayuda especializada. Vanessa Robles, 24 Horas. ¡Gracias! 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 Ahí está hecho entonces la advertencia y sobre todo la recomendación, ¿no? Evitar reservores de agua que puedan lamentablemente ser, eh, ser el lugar idóneo para que se pueda desarrollar el Aedes aegypti y el mosquito del dengue. Y por supuesto también, ya en el caso de que lamentablemente le dé esa enfermedad, no automedicarse, sino acudir inmediatamente al médico para que prescriba los medicamentos ideales para usted, que en realidad lo ideal es hidratarse nada más y parasitamor para el tema de la fiebre, porque es un cuadro que tiene que pasar su proceso y son aproximadamente unos 7 días. Pasemos a otros temas a revisar también. Y ayer lo comentábamos, que hasta ayer no se sabía, se desconocía completamente, si es que este año una vez más se va a prohibir la quema de monigotes. Y pues bien, ya se ha indicado que efectivamente esto va a ser de esta manera. Pero ojo, la 6 de marzo no será bloqueada el tránsito y se va a decomisar los monigotes que induzcan mensajes obscenos. Son algunas de las medidas que deben cumplir los artesanos que venden estos productos en este punto de Guayaquil. Las 20 cuadras de la calle 6 de marzo, como todos los años, se ha convertido en exposición de muñecos bien hechos. Los monigotes que ahí se venden son fabricados con todos los detalles para hacer de ellos una obra de arte. Lo que está de moda es el juego de calamar, los muñecos tradicionales, ahorita el bombillo. Esperemos y aspiramos a recuperarnos las ventas. Bueno, los precios hay de 10 dólares para arriba. Para este 2021 por segundo año consecutivo se prohíbe la quema de años viejos para evitar la propagación del COVID-19 y la variante Omicron. Sobre la calle 6 de marzo ya se venden los monigotes y desde el Cabildo se han tomado medidas y deben ser acatadas por los artesanos. Para que las actividades las puedan realizar en orden, con tranquilidad, sobre todo con seguridad física, pero también respetando las medidas de bioseguridad. Todos los comerciantes tienen el derecho de trabajar ocupando las aceras de la calle 6 de marzo, dejando un espacio de 1.5 metros libre desde el bordillo hacia donde están ubicados los monigotes. Además, las autoridades municipales durante una reunión con los artesanos se les advirtió que no pueden vender monigotes que inducen a la falta de respeto hacia la ciudadanía. En la elaboración de los monigotes observen la prudencia y la cortesía para no sacar imágenes ofensivas, que fue el principal problema que tuvimos el año pasado. Habían monigotes que realmente reflejaban actos de obscenidad y este año, al igual que el año pasado, no lo vamos a permitir. Durante los operativos de control se decomisará él o los monigotes con señales ofensivos para luego ser destruidos. Las medidas adoptadas busca que se registren ventas. Estamos de regreso para hablar justamente de lo que ocurrió en las últimas horas, que cuatro hombres que se encontraban conversando fueron atacados por tres sicarios. Es producto de este hecho, una persona falleció y dos personas resultaron heridas. Hacemos contacto, eso ocurrió en el circuito Garay, y ahí se encuentra Paul Tutibén para que nos cuente más sobre este hecho violento. Adelante, Paul, te escuchamos. ¿Qué tal, compañera? Buenos días nuevamente. A esta hora, seis de la mañana con cuarenta y tres minutos. Las cuatro personas se encontraban acá, en la parte externa de este edificio. Estaban conversando cerca de las veintidós horas. De repente llegaron los tres sicarios en un vehículo color azul. Otros dicen que era color gris, sin placas. Y desde la parte interna de este vehículo, los sicarios comenzaron a dispararles a las víctimas. Lamentablemente, una persona falleció y dos resultaron heridas. Llama la atención que uno de los heridos registra cinco detenciones anteriores por distintos delitos. Por plagio, tenencia de armas no autorizadas, sabotaje. Incluso, hace más de una semana, intentaron asesinar a esta persona. Es por esto que la policía cree que los sicarios se confundieron y que la intención era asesinar a este hombre que quedó herido. La persona que falleció no registraba antecedentes penales y según el parte o la cartilla de la Policía Nacional, el herido que tiene cinco antecedentes penales pertenecería a la banda de alias Los Guasones. Así se hacen denominar Los Guasones o la banda Guasón que supuestamente acá en el barrio Garay se dedican a la venta de droga. Y habría la disputa en ese tema, ¿no? Es la información que se maneja a esta hora. Los sicarios aún no han sido localizados. La policía inició las investigaciones para tratar de localizar a los responsables de esta nueva muerte violenta en el barrio Garay. En Estudios hay más. Gracias. Buenos días. Nos recibe el barrio Las Palmeras en el Cisne 2 sur de Guayaquil, un sector que se pinta de Navidad. La creatividad de los habitantes de esa zona está plasmada en cada casa, pues una está más iluminada que otra. Un mes poco a poco pintando, arreglando las veredas, arreglando las palmeras, pintando las casas. Es la emoción que sienten en esta fecha de vestir su cuadra de Navidad. Y como dicen ellos, que no se pierdan las ganas de disfrutar de esta fecha. Con material de reciclaje ponen a volar su creatividad y confeccionan hermosos adornos. A pocos metros en el barrio Mirador, lo mismo. La estrella de Navidad y el árbol destacan en esta zona. La traición aquí de todos los años, aquí entre los vecinos, entre varios barrios aquí, y todos nos unimos para decorar en este mes de diciembre todas las casas, iluminarlas y todo para que se vea muy bonito, para que vengan personas a visitarnos y vean lo bonito que está aquí el barrio. Hasta en el asfalto han pintado imágenes de Navidad. Gracias a Dios, con el apoyo de todos los vecinos, cada año se está logrando y también la unidad del barrio. Estas maravillosas decoraciones se pueden apreciar en horas de la noche, por lo que los moradores invitan a la ciudadanía a pasear por su barrio, tomarse fotografías y pasar un momento ameno en familia. Lunes a domingo la gente entra, vienen en carro de otros lados, y ya somos conocidos porque siempre dicen, incluso cuando estoy en la bahía, donde es la calle Boneta, le digo sí, donde todos los años se encienden las luces. Y así que siga vibrando ese espíritu navideño en los barrios de la urbe. Catalina García, 24 horas.